Andaba aquí echándole agua a los jitomates Y cuando estaba echándole agua aquí en el mulch Salieron tijerías Vamos a ver si por aquí hay una No lo encuentro Pero salieron varias tijerías Aquí está una, miren Ok Entonces lo que voy a hacer Voy a hacer una trampa para tijerías Miren ahí lleva otra corriendo Voy a hacer una trampa, lo que voy a hacer es Voy a echarle soizas Aceite de cocina Y voy a poner estas como Les voy a enterrar Vamos a hacerlo Ya está más o menos a nivel de tierra Voy a echarle soizas Y Pienso que ya con esa Y aceite Y tal vez ¿Qué le echaremos para que rinda? Tal vez le eche poquita Bueno hoy lo voy a dejar así Ya mañana le puedo echar tal vez poquita Poquita agua ¿Qué parita? ¿Dónde está vano con el mar? Bueno Y ahí quedó La trampa De hormigas No, de tijerías Bueno le puse estos hilos Estas cosas que No se las puse cuando estaban chicas Y se me checaron Por las plantas Bueno ahí quedó la trampa Mañana las checamos Ya es otro día Por la mañana Vamos a ver Que agarraron nuestras trampas Vamos a ver Parece que si agarraron Miren Parece que se están sirviendo las trampas Vamos a ver Que de este lado Wow Si agarró varias acá No se ve bien por el sol Pero Miren Wow Ya están todos los que agarró Ah Les voy a dejar esta noche Otra vez Voy a dejar esta noche Esta creo que agarró más Muchas hormigas también agarró ¿Dónde está? Esta sí se Aquí estamos de nuevo otro día Con la trampa de las tijerías Vamos a ver si agarró más Creo que sí agarró más esta vez Así Cayeron más Eso lo voy a dejar aquí Hasta que se llene La otra Esta agarró más Mucho más Y ahí lo voy a dejar Hasta que se llene también Y Esto es lo que agarró Fueron Muchas 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 Hormigas Esta agarró más hormigas Que tijerías Y yo los voy a seguir dejando Los voy a seguir dejando Ahí hasta que Hasta que se llenan todos Y a ver Y a volver a ponerlas Tijerías 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 Tijerías